Gracias compañero, miren, dos cosas, primero saludar, que estén en sintonía con nosotros del estado de Nevada, Las Vegas, Estados Unidos, José Polanco, en sintonía con nosotros, y decirle a, sin ánimo de que parezca una respuesta, lo importante de la creación es que le dio a cada ser humano un cerebro para que actúe completamente diferente, algunos los hipotecan, otros cuando están sumisos a alguien que ostente el poder, o aparenta ostentar el poder, lo dejan en la casa y van a la reunión a los encuentros y decir, sí, señor, no señor. Y como yo siempre he sido un libre pensador, yo puedo decir, que digo y manifiesto lo que creo del PLD, de Lionel, de mi partido, y del PRM, como lo he dicho. Tengo mis amigos en el PRM, el que yo compruebe que hizo algo incorrecto, y tengo la posibilidad de decirlo, yo lo voy a decir. Y que no le quepa duda a ninguno de ustedes. Claro que lo voy a decir. Y tal vez con más gusto que aquellos que son de la oposición. Y tendría más valor, mi crítica, que cualquiera de aquellos que lo hacen, por hacer un papel de representación del partido que salió del poder. Porque tendría más moral para hacerlo yo que cualquiera de ellos. Y lo siguiente que quiero tratar, o mi tema central, es sobre los aconteceres post-transición. Miren algo, compañeras y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. La idea de muchos de ustedes, y de gente que sé que aman ese partido, como otros aman los de ellos. Como yo todavía tengo mi sentimiento muy profundo en la organización en la que me formé. Pero me formé con ideas propias. Siendo críticos, o mejor dicho, críticos de aquellos que tenían por misión hacer de su organización un negocio, estando dentro. Y todo el que ha estado ahí, aunque ha querido hacerme cómplice de su comportamiento, puedo criticarlo 20 veces porque nunca lo he sido. Ni lo fui, ni lo seré. Porque no me involucro en cosas sucias de las que tenga que arrepentir. Y por eso hoy, como dominicano, que paga sus jodidos impuestos, tengo derecho a exigir que el que lo hizo mal lo devuelvan o lo tranquen. Porque esto no es un partido que sustituyó al otro y que esto pasó, que esto también, que vengan, cojan esto también, que cuando vengan el 24 los otros que cojan. Porque esto no puede seguir así. Y estamos en un proceso de transición de apenas 40 y pico de días. Y cada vez que sale bus de una institución pública, yo me voy a referir siempre a eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque fui de los principales críticos y advertí que toda esa porquería estaba pasando en muchas instituciones públicas. Pero en aquella ocasión, el tú hablar de un funcionario era someterte a la justicia y ponerte a coger lucha en el Palacio de Justicia con una justicia, valga la repetición, cooptada, incluyendo parte del Ministerio Público. Porque tú no podías ni denunciar. Porque entonces el demandador era usted. Había que decirlo con mucha elegancia. Yo me atrevía a decirlo como tenía que decirse. Pero con la única diferencia de algunos es que yo, mi prueba siempre la he tenido. Siempre la he tenido. Porque no hablo de cosas que no tengo. Y hoy, puedo decir del PLD, de Lionel, del Partido Reformista, del PRM, lo que yo quiera o sepa. Porque estoy convencido que ninguno de esos partidos políticos ni su liderazgo me ha propuesto mis cosas asquerosas. O que no se atreven. Los que viven en el fango, no se atreven a invitarme a caminar sobre ellos. Porque conocen mi comportamiento. Entonces, la idea que quieren los predites es que no se hable de las diabluras que dejaron. Como yo hablaré, si esto la dejan también, aunque sea parte del gobierno, si lo llego a hacer, si es que aparece en cargo, pues me dicen que se acabaron todos. Si está, me digo que se acabaron todos. Entonces, todavía sí, yo seré crítico de las acciones indecorosas. Es de Alcántara. Tal vez usted lo dirá, bueno, porque está en medio, el que me conoce sabe cómo yo me he comportado. Y pretendo comportarme toda mi vida. Pero miren hoy. Hoy sale el tema de la planta Punta Catalina. Ah, que hay una que está fuera de servicio porque tenía una situación que debió repararse con antelación, que no se manejó correctamente. El tema de Punta Catalina ha sido un mito aquí desde el primer momento en que se habló de su aprobación. Y también se manejó con mucho misterio el tema de las erogaciones del Estado para la terminación. Que ya después que estábamos metidos en eso, yo estaba de acuerdo con que se hiciera. Pero yo voy a decir lo siguiente. Que lo he manifestado precedentemente. Lo dije en el gobierno de Danilo Medina. Yo dije aquí que ese acuerdo por el cual se iba a declarar culpable de Brett no iban a cumplir con el pago de la amonestación establecida en la ley de lavado, de soborno. Yo lo dije aquí. Y ustedes verán esa primera parte. Ustedes verán. Bueno, lo excluyeron. Porque la idea era excluirlo. Porque no, este socio no puede estar preso. Este socio no puede tener a nadie involucrado de su empresa. Pero además, llave en mano de tiempo determinado, sopena de aplicarle una penalidad establecida en el contrato. Se pasaron 20 veces con la fecha. Pregúntese en ese momento el Estado le reclamó a Odebrecht. Pregúntele. Pero usted tiene tal penalidad. Dije aquí, cuando nadie lo hablaba, que se le iba a entregar 700 millones de dólares más. Cuando se pidió 708 millones, que el Estado le iba a aprobar 400 millones cuando nadie hablaba de eso. Nadie lo hablaba. Es más, me dijeron mentiroso. Y terminaron entregándole. Yo creo que faltaron como 20 pesos dominicanos para que sea 400 millones de dólares. Para que no dijeran que fue como yo dije. ¿Dónde está también los recursos que debió percibir el Estado? Aparte de todo eso que dije, por haber incumplido con el tema del financiamiento para que el Estado, con un préstamo blando que iba a agenciar Odebrecht, no tuviera que cargar al país con ese endeudamiento para construir la obra. ¿Dónde está el cobro de esa penalidad que siguió el Estado Dominicano? Al que le colocó un juez de paz para que le aprobaran, le homologaran una vagabundería de acuerdo. Entonces ahora, un administrador que llega de la provincia de Perú de esta planta tenía problemas hace tiempo y no se mandó a reparar. O sea, ¿cuál fue la razón del por qué no se mandó a reparar? Si tengo entendido, me dicen algunos expertos, que ese contrato tiene que tener un depósito que es la garantía de que cualquier de perfecto, por el tiempo establecido determinado en el contrato, tenga que cargar la empresa que construyó o su consorciado con esa responsabilidad. Cuando viene a ver, no existe el depósito. Cuando viene a ver, no existe la cláusula que obligatoriamente se lo coloquen esos acuerdos que involucran empresas extranjeras. Porque vuelvo y digo, ¿cuál es el odio misterio? Porque si desde ese entonces estaba presentando un desperfecto, los consorciados de aquí y Odebrecht tienen la responsabilidad de repararlo y el administrador debió reclamarlo o reportarlo y no dejar que el daño fuera peor como ahora, aunque todavía está en garantías y se les reclamó, hay que esperar que ellos cumplan con eso. Entonces, nada de eso se puede decir, oh, pero usted cree que está en campaña, usted cree que está en campaña, que todavía es lo que se ha encontrado una porquería en el Estado. Se ha encontrado un paquete de disparate. Entonces, ¿qué es lo que los dominicanos, a quienes le están sacando los cuartos de la costilla para pagar un paquete de situaciones que ellos crearon, entonces no tiene nadie derecho a decirle ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Investíguelo. O sea, nadie tiene derecho a hablar nada porque la campaña pasó. Yo quiero decirle que usted está muy equivocado. Está muy equivocado. Si el objetivo fundamental del que hace noticia, del que puede opinar, si no tiene su mente hipotecada, si está libre de todo cuestionamiento público porque no ha hecho nada para tratar de que la palabra que emite permanentemente tenga algún compromiso, tiene derecho a representar los intereses del Estado o del pueblo dominicano. ¿Tiene uno lo que hace eso? ¿Y por qué ninguno de ellos, cuando yo lo critico sobre lo que está pasando, me han dicho lo que han dicho otros comunicadores? Ah, pero tú estás diciendo eso porque tú pasaste por aquí y no tenés un contrato de publicidad. A mí no me lo van a decir. Ah, tú dices, porque tú no pusiste a nadie aquí, porque tú viniste aquí. A mí no me lo van a decir. Por eso hablo con propiedad. Y sé que criticarlo. Y esa de las cosas que hay que investigar. El Estado reitero, y ojalá que este sea mi titular del periódico, actúa con Odebrecht siempre, como socio, no como cliente. Oigan lo que le estoy diciendo. Y por eso el Estado dominicano ha salido perjudicado grandemente, aunque las plantas están ahí, desde el punto de vista económico, con la construcción de Punta Catalina.